¿Recuerdan al Aquaman de los sesentas? El tipo rubio, perfectamente peinado Que montaba un cabellito de mar con los calzones afuera ¡Pues no más! Ahora tenemos un luchador de la WWE O eso parece Que tiene bastantes escenas recogiendo su cabello Con rock pesado de fondo Este video contiene spoilers Así que si no han visto la película de Aquaman Vayan a verla antes Si directamente no les importa verla, pues bienvenidos Aquaman cuenta la historia del señor de Moana Él se llama Arthur y es hijo de un cuidador de un faro Y de la diosa de la mismísima Atlantis Este niño es abandonado por su madre Ya que ésta es obligada a volver a su ciudad natal Atlantis Mucho tiempo después Arthur, o Aquaman como lo conocemos Es reclutado por una Wendy Geek Pero sin lo desagradable Me pasé de verga Llamada Mera La cual le dice que su hermanito está loquito Y está a punto de iniciar una guerra Entre la superficie y el mar Por razones como que contaminamos mucho Y matamos pececitos Y bla 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 Para detener a su hermano Arthur y Mera deben buscar el tridente del primer rey de Atlantis Lo cual está raro Porque al conseguirlo Tienen que quitarlo de su cadáver Y pues Qué asquito En el camino Se encuentran con Black Manta Uno de los villanos más conocidos de Aquaman El cual a la película La verdad lo único que aporta Es la mejor escena de acción En Italia Roma Francia No sé Al final llegan Atlantis con el tridente mágico Pelean con el hermano de Arthur Besa a Mera Qué envidia ¡Ay! ¡Ay hola! ¿Qué envidia? ¿Qué envidia pensar a Mera? ¿Ah? ¿Qué envidia pensar a Mera? No Me asustaste Y se vuelve el legítimo rey mestizo No es broma, repiten que es mestizo como unas 15 veces De Atlantis, más conocida como la Wakanda del mar Aquaman tiene más puntos buenos que puntos malos Los buenos pueden ser La actuación de casi todo el cast En especial de Arthur o Aquaman De Mera y del Duende Verde De la primera trilogía de Spidey Oigan, por cierto ¿Se imaginan cómo se escucharían los atlantianos? Creo que se dice así Si en verdad hablaran debajo del agua Narran muy bien los orígenes del personaje Y en especial hacer note tu Aquaman Desde el hecho en que hable con los peces Que monte un caballito de mar Todo impone muchísimo respeto Y eso está de admirar Lo malo En general siento que Black Manta Fue un personaje de relleno para la película Y que simplemente querían llamar la atención De la gente que ubica el personaje Black Manta no aporta nada Más que una muy buena escena de acción Pero simplemente termina sobrando Y se usan a post crédito Lo sé es muy mala Para terminar Esto no tiene nada que ver Pero hay una escena de una película En la que los personajes viajan Con una canción de Pitbull de fondo Espero que les haya gustado el video Es la primera vez que grabo algo Que no he sacado directamente de un stream Si recibe mucho apoyo Podemos hacer una sección Con diferentes películas Que van a estar saliendo Que me emocionan demasiado La próxima por ejemplo Sería Spiderverse Recuerden suscribirse Dan like Y comenten todo Con un emoji de pececito Al final ¡Los quiero mucho! ¡Vay! ¡La estamos rompiendo! Estoy harto ¡Harto! ¡Ok!